a efectos fijos hay dos principales métodos primero vamos a partir del método que se llama within que se puede traducir como interno entonces igual en los dos modelos partimos de la misma ecuación donde y y t es igual a bi x 1 t más i más u y t donde ahí es fijo por eso se llaman efectos fijos porque ahí es fijo entonces vamos a poner los supuestos el supuesto es que pues ahí es fijo y que bueno ah si exactamente que ahí es fijo y a diferencia del otro ahí si puede estar relacionado con x y t como hemos dicho x y t o esta relación es importante o el autor menciona que es uno de los principales factores del por cual nosotros optamos por panel de datos es para que el efecto esté relacionado con mis variables entonces aquí suponemos que sí están relacionadas entonces como se hace este modelo bueno este modelo igual al pasado el el principal interés es eliminar las i entonces aquí no hace primeras diferencias hace otro método dice esta es y y t entonces que tal si hacemos un promedio temporal tendríamos esto se borraría t porque estaríamos haciendo un promedio de todas las t y que pasaría esto sería b1 por x promedio más a y promedio que se quedaría ahí más uy promedio entonces acto el promedio y luego hizo su nomenclatura es y y t igual a dos puntitos esto es igual a y y t menos el promedio temporal de y y y pues esto sabemos que sería no usando la misma nomenclatura x y t dos puntos más el error uy y t dos puntos aquí tendríamos que ahí de y y t menos el promedio de ahí que es igual se anularía entonces de esta manera nos cesaríamos el efecto fijo entonces aquí x y t ya no estaría relacionado con u y t entonces podríamos correr una regresión y obtener el estimador ahora aquí la r cuadrada en este caso representaría la variación temporal la variación temporal en y que explica la variación temporal en x o sea es lo que nos diría que tanto explica esta variación de y en la variación de x ese es el primer método de efectos fijos vamos al siguiente ahora vamos a método dummy creo que no se llama así tal cual pero pues se llama lo pusimos así porque usa dummies entonces aquí este es como un enfoque tradicional y aquí suponen que i se debe estimar esta es la principal de este método estimar entonces para estimarlo este también suponemos o bueno se debe estimar para cada i entonces para cada i hacemos una variable dummy digamos y t sería igual a alfa y luego aquí es donde entran las variables de dummy para que la variable dummy para que si y o digamos que nuestra i es 5 si nuestra i es 5 nuestra variable es 5 va a ser 1 y ahí es donde vamos a tener el efecto de nuestra de nuestro efecto fijo la verdad es que este método no es muy práctico hay muchas secciones transversales entonces ir estimando i por i es complicado entonces y tedioso y además este su estimación es muy débil bueno no muy débil pero vamos a poner su estimación se debilita entre mayor i pero se fortalece entre mayor t y nosotros sabemos empíricamente que la i suele ser mayor a la t no en todos los casos obviamente pero por lo general así ¿por qué? porque es más difícil este seguir a los mismos encuestados por un periodo de tiempo a simplemente encuestar a más personas entonces es difícil tener una mayor t pero el método es básicamente la diferencia del pasado llegaríamos al mismo punto aquí llegaríamos al mismo punto donde tendríamos a y por bx más el error nada más que en este caso como tenemos una i diferente para cada error aquí tendríamos pues la bt que sería este nuestra a de 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 y en específico menos su promedio más el error entonces ahí tendríamos que otra vez tendríamos que sacar ahora tres puntitos porque sería la diferencia de y y t v v es igual a bt menos b barril más u y t y y t aquí sería pero la que habíamos sacado esta menos esto que es que tendríamos aquí que y t de dos puntitos es igual a y y t menos el promedio de de la c o sea de toda la c el promedio y eso sería y al quitar todo esto aquí ya terminarían las b y sería esto pero como les decía este no es muy usado nada más como para ponerlo así como dato y pues sería todo lo y y Gracias por ver el video